Y vamos a ver lo que está sucediendo en nuestro querido Ecuador. Ecuador, amigos, que está al borde del caos total, no sólo por el acoso que sufre el ASO, sino también por los mayores índices de criminalidad que hasta ahora se habían conocido. Mira lo que dice la siguiente noticia. Dice, el presidente de Ecuador decreta el estado de excepción y permite el uso de armas para defensa personal. Dice, la ola de violencia inédita que sufre Ecuador ha obligado al gobierno del conservador Guillermo Lasso a decretar el estado de excepción durante 60 días en la zona 8, que comprende la ciudad de Guayaquil, Durán, San Borondón y las provincias de Santa Elena y Los Ríos. La iniciativa presidencial incluye el toque de queda entre la 1 y las 5 de la madrugada. En lo que va de año y hasta mediados de marzo, las muertes violentas en la zona 8 suman 434, atención, 434, más de la tercera parte de los 1.151 asesinatos reportados en todo el país. El mayor miedo hoy es sentirse inseguro. Por eso, anunciamos tres medidas inmediatas en esta cruzada por su seguridad, para combatir al mayor enemigo que tenemos, que es la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado. Su rayo Lasso, que enfrenta cuesta arriba el juicio político puesto en marcha por la oposición en la Asamblea Nacional. La medida más polémica es, sin duda, la modificación del decreto que permite la tenencia y porte de armas de uso civil para la defensa personal. Añadido Lasso, que acotó la medida al cumplimiento de los requisitos que marca la ley. Pues amigos, lo cierto que tengo muchos amigos en estas zonas, en Guayaquil, en San Borondón y familiares. Y evidentemente, señor Pedrosa, lo que me cuentan es terrible. O sea, hay gente que va en su coche, que le secuestran, luego los narcos que han copado directamente la ciudad de Guayaquil y la situación, pues 434 asesinatos, es ya de un calibre que hay que tomar medidas excepcionales. Al final, lo que está haciendo Bukele es la solución definitiva. Esperemos que Lasso con estas medidas pueda parar ese brote de delincuencia brutal que está tomando las calles y que se pueda calmar un poco la situación. Porque si no, eso va a ser una anarquía y un control absoluto de las bandas y de los narcotraficantes. Bueno, uno debe tener siempre la premisa de que el poder siempre está amenazado. Y el señor Lasso es un gobierno que está atacado desde el primer momento. Y atacado por quienes aún añoran, anhelan y tienen nostalgia por el expresidente ecuatoriano, el prófugo de la justicia ecuatoriana, Rafael Correa, debidamente acomodado, o en Bélgica, que parece que todos los prófugos van a parar allá, los prófugos de Cuellar Blanco, por supuesto. Entonces, han sido varias crisis que ha atravesado el gobierno de Lasso y creo, esto es una especulación, pero no por especulación descartable, que esto es un nuevo experimento del socialismo del siglo XXI en su afán por terminar de tomar la región. Ahora con mucha más holgura, pero yo siempre he dicho, y me disculpan que haga la comparación, el año pasado aquí en España hubo una invasión de 10.000 hombres en un fin de semana que saltaron una... Esos eran 10.000 hombres, no venían con mujeres e hijos ni nada de eso. Era una división de infantería que la... En Hispanoamérica se vio el fenómeno de lo que llamaron los migrantes venezolanos. Ahí salían padres con sus hijos a lomo, con sus maletas y con sus mujeres. Por Colombia. Pero, y ojo, no, es que pasaron un millón y tantos están en Colombia, unos 200.000 en el Ecuador, otros tantos en el Perú, creo que medio millón en el Perú, llegaron caminando hasta Chile. Pero, por más doloroso que haya sido este proceso, no podemos descartar que la tiranía venezolana mandó ahí, en el medio, colados con personas que verdaderamente estaban huyendo del hambre a activistas políticos y a agitadores. O sea, usted está diciendo, digamos, que esa delincuencia sobrevenida a Ecuador, en parte, digamos, el narcotráfico y los delincuentes, pero en parte está arropada por ese foro de San Pablo y ese grupo de pueblo. Tú lo has dicho, porque yo conozco gente en el Ecuador también que, opositores al ASO, que viven diciendo, es impresionante, en cuatro años pasamos a tener índices peores que México. Oye, sí es impresionante. Entonces, lo que estoy especulando con tendencia a afirmar, o sea, esto es más próximo a una afirmación, es que esta situación de inseguridad sobrevenida, como tú has dicho, ha sido deliberadamente creada como un factor más de desestabilización de lazo que no es precisamente un gobierno de derecha. No. Es un tío más bien de centro tipo Macri, tipo Duque en Colombia y aquí en España le llamarían una derechita cobarde que incluso va a las cumbres y se toma fotos con sus más duros antoagonistas de la región. Eso es lazo.